¡Suscríbete al canal! Gracias a vos Luis, la verdad muy bueno el encuentro que vamos a presentar ahora, está muy bueno, lleno de motos, autos, el mejor rock y las mejores tendencias nuevas para todo lo que es automotriz y motocross. Muy bien, y también vamos a tener dentro de lo que es autos también antiguos. Sí, la verdad van a estar muy buenos los autos antiguos, en todos los años, todas las marcas, la verdad que va a estar muy bueno el encuentro. Muy lindo. Pero, ¿te parece si arrancamos con el programa? Dale, arranquemos. Señor director, adelante con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Puerto Madryn Puerto Madryn Puerto Madryn Naturaleza muy cerca. Con este hermoso paisaje de fondo que tenemos de Puerto Madryn, nos vamos con un par de notas que le hicimos a los chicos de Cipolletti que vinieron a este encuentro de costo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos mostró, exhibitions, constru happily! Y aquí nos vemos o enviados de este curso O sea, esta es original, original. ¿no tiene nada? Esta moto es más... Si yo te doy vuelta la rueda delantera, tiene la estampilla de importadora. ¿de importadora todavía? Todavía está pegada. O sea, esta motoaste es muy bien. En este curso está, hace 20 años está así, y así la tengo. Por legal en algún toquecito, algúna piedrita pero bueno. de los viajes Si, si, paro de viajes nada más. Un saludo para América Sport, de acá de la Patagonia, y bienvenido. No nos esperábamos, semejante cantidad de gente, vehículos, genial, la verdad que es bárbaro. ¿Vinieron de Chipoleti, no sé si? De Chipoleti, un grupo de cinco, y no sé, fue por invitación de un amigo, por un lobo, y pensamos que iba a ser mucho más chico, más personalizado, y no, no, esto está... Se encontraron algo fuera de lo común. No, no, esto está fuera de serie. Bueno, ahí vinimos con la compañera también. Muy buenos trabajos, y acá tenemos a la compañera también, que siempre fíjense. ¿Me la presentas? Sí, María del Carmen. María del Carmen, acá tenemos a María del Carmen. María del Carmen, gracias por estar en nuestro programa como allá también para todo el país. Gracias a ustedes, gracias. ¿Fanática también de los encuentros? Fanática de los encuentros, lo acompaño cada vez que puedo. ¿No lo dejas solo por las promotoras, no lo dejas solo? No, a veces va solo, a veces va solo, todo bien. Pero cuando puedo, lo acompaño. Me gusta mucho andar en moto, es decir, que toda la vida tuvimos moto. Es otra cosa, es totalmente diferente. Se siente otra vida. Los motoqueros entendemos por qué los perros en los autos sacan la cabeza por afuera, ¿viste? Solo los motoqueros entendemos. Les pasa lo mismo, ¿no? Está buena esa. Es otra forma de viajar, y la verdad que se disfruta con amigos, y siempre tenemos amigos por todos lados, así que está buena. Mariano, gracias por estar en nuestro programa como allá. La verdad que es muy lindo el programa, lo ve mucha gente, obviamente todos los vinculados, los autos o las motos, pero es mucho, es un tema de charla, cuando nos juntamos por ahí a hacer un asado, uno de los programas más comentados que todos ven y que les gusta es justamente este, ¿en serio? Bueno, te quiero agradecer. Por lo menos en Chipolete, no sé el resto. Me pasa en varios lados. Sí, sí, la verdad que es muy linda, muy buena onda. Y bueno, ¿qué estamos? A ver, contame, contame, ¿en qué te viniste Chipolete? A ver. Esto es una Kawasaki Z1000 nueva y bueno, uno de los primeros viajes que hago. Los primeros viajes, ¿siempre te dedicaste a estar con el tema de los encuentros o te arrancas ahora? Antes pesaba unos kilos medio y hacía motocross con mis dos hijos, que obviamente son más chicos y con amigos, pero ya, ya está, ya me cagué mucho por lo... Ah, pues ya está, sí, sí, ya está. Ahora es que te hago algo más tranquilo, sigo la moto pero algo más tranquilo. Sí, más tranquilo, sí, sí. Así que bueno, vendimos la moto a los chicos y compramos esto. ¿Compré la neta? Quiero tomar un dado de mi condomino con mis amigos. Hace calor y todo lo mío. Talabartería Don Segundo, estilo campo, parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. Talabartería Don Segundo, estilo campo. Leguizamón 394, esquina planas, Neuquén. Canciani, industria metalúrgica, fabricación y alquiler de trailers. Habitacionales, oficinas, dormitorios, comedores y sanitarios. Equipados para brindar un servicio de la más alta calidad. Alquiler de grupos electrógenos, motocompresores. Canciani, industria metalúrgica. Maderera El Sol, ex di Paolo, nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenolios, alfajías. Todo para escaleras, aberturas en aluminio y madera. Somos productores directo de emisiones. Panadería Siglo XXI, 40 años en su mesa. Fábrica de pan de miga, panchos y hamburguesas. Venta por mayor y menú. Panadería Siglo XXI. Acompaña a sus pilotos Jerónimo y Ricardo Ostapovich. Si viajas a Mar del Plata, no dejes de visitar Pizzería Pepes. Donde encontrarás todas las variedades de pizza y una extraordinaria atención. Pizzería Pepes, Brown, esquina La Madrid, Mar del Plata.